Es sumamente importante saber cómo analizar una empresa si lo que quieres tú es invertir directamente en ella comprando acciones en la bolsa de valores. Existen distintos reportes o estados financieros donde te puede ayudar a analizar una empresa para ver cómo está financieramente en un momento determinado, pero lo que vamos a hacer en este video es enfocarnos solamente en el estado financiero que es el balance general o el balance sheet para que tú lo utilices de ahora en adelante sepas cómo utilizar esta herramienta sumamente esencial para que tú puedas tomar decisiones de inversión mucho más fundamentadas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás interesado en estos temas, consideras suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú, le va a ser muy útil. El balance general o el balance sheet es un estado o reporte financiero que te permite saber de una manera muy, muy sencilla y detallada cómo se encuentra la salud financiera de una empresa en un determinado momento. Tú con este estado financiero puedes saber exactamente cómo la empresa está administrando todos sus recursos, cómo está usando sus activos para que estos empiecen a generar más y más y más dinero, cómo está distribuyendo su capital pero también cómo le está haciendo frente a las obligaciones o a las deudas que esta empresa tiene que pagar a corto o largo plazo. Los principales componentes que conforman el balance general son los activos, los pasivos y el capital. Primeramente, los activos son aquellos bienes o recursos que tiene la empresa y estos tienen un valor monetario, pero también estos tienen el potencial de generar aún más dinero. Principalmente se dividen en dos tipos de activos, los activos a corto plazo o los activos circulantes que son aquellos bienes o recursos que tú puedes convertirlos de una manera muy, muy fácil en dinero en menos de un año y estos pueden ser efectivo, pero también pueden ser cuentas por cobrar e inventarios. Y también tenemos a los activos de largo plazo o los activos fijos y estos son aquellos que no se pueden convertir en efectivo en menos de un año pero realmente son esenciales para la operación del negocio y estos prácticamente pueden ser propiedades, pueden ser planta, pueden ser equipos de manufactura, equipos de oficina, equipos administrativos, entre otros. Así que todos estos activos están generando mucho dinero en la empresa pero no necesariamente de una manera muy, muy rápida y estos no están generando dinero en las operaciones diarias a corto plazo de la empresa. Y por el otro lado del balance general tenemos a los pasivos que estos prácticamente son la deuda u obligaciones que tiene una empresa en un determinado tiempo. Es dinero que la empresa pidió prestado para financiarse y empezar a adquirir esos activos que les van a estar generando más y más y más dinero en el tiempo y también se dividen en dos. Primeramente están los pasivos a corto plazo o los pasivos circulantes que son aquellas obligaciones que se tienen que pagar en menos de un año y estos pueden ser cuentas por pagar, impuestos y algunas deudas bancarias, unos financiamientos bancarios también a muy corto plazo. Y también existen esas obligaciones a largo plazo, esos pasivos a largo plazo donde son aquellos que no se tienen que pagar en menos de un año, pueden pagarlo de entre uno a dos a tres o incluso más años, son a largo plazo y estos prácticamente son principalmente préstamos bancarios a largo plazo. Y finalmente el último componente del balance general es el capital o patrimonio, que este es el dinero que los propietarios del negocio metieron para empezar a operar el negocio. Esto puede ser dinero que las personas, tanto el dueño, los socios o incluso las accionistas, en caso de que sea una empresa completamente pública, han aportado este dinero o este capital para que la empresa empiece a operar de una manera correcta. Y se le conoce como balance general porque debe de existir un equilibrio entre los activos y el dinero que utilizaste tú para adquirir dichos activos. Entonces la fórmula es muy muy sencilla, tiene que ser que los activos son iguales al pasivo más el capital. Es muy muy sencillo y ahorita vamos a hacer un ejemplo muy práctico para que vean exactamente cómo se conforma este balance general de un poco más detallado, cómo tú puedes empezar a interpretar y analizar este estado financiero para saber exactamente si esta empresa es completamente saludable o no. Y la empresa que vamos a estar analizando y utilizando para este caso práctico es Facebook, que en mi opinión es una de las empresas con mejor hoja de balance que existe en el mundo. Realmente es impresionante cómo ellos han utilizado todos sus recursos, todos sus activos para generar muchísimo dinero sin recurrir a prácticamente deuda. Y para empezar a analizar esta empresa lo que vamos a hacer es irnos directamente a la página de Facebook, pero específicamente en la parte de Investor Relations, en donde tú puedes obtener toda la información de sus estados financieros en cualquier momento y es muy muy sencillo. Así que simplemente aquí en Google vamos a buscar Facebook Investor Relations, en donde directamente nos va a mandar a esta página donde nosotros podemos obtener todos los estados financieros y de esta manera nos puede ayudar mucho para entender el negocio de Facebook. Entonces simplemente ya estamos aquí en la parte principal. Simplemente nosotros nos podemos ir a Financials y aquí ya nos va a mostrar sus reportes trimestrales, pero lo que nos interesa a nosotros es el 10K, o sea el reporte anual. Existen dos tipos de reportes, no me voy a meter mucho de detalle, pero simplemente el 10Q es prácticamente el reporte trimestral y el 10K es el reporte anual. Así que nosotros simplemente nos vamos a meter al reporte anual, vamos a darle clic aquí y lo vamos a descargar en PDF para verlo de una manera mucho más sencilla. Ok, este es el reporte 10K o este es el reporte anual, pero lo que nos interesa es encontrar el balance general. Y una vez que ya lo encontramos, va a venir con el nombre de Consolidated Balance Sheet. Es una manera muy muy sencilla, simplemente tú puedes buscarlo aquí para que ya rápidamente te mande directamente a este estado financiero. Y de una manera muy muy general, ustedes pueden apreciar que está esa misma división de la que ya estuve hablando. Esto quiere decir que el total de todos sus activos que está aquí, tiene que ser exactamente igual al total de su capital y todos sus pasivos. Entonces, como pueden observar, está completamente igual, está en balance. Esto quiere decir que está completamente correcto y solamente de una manera muy muy informativa. En Yahoo Finance o en otras plataformas en Internet pueden buscar exactamente la misma información. Así que digamos que nosotros queremos buscar este reporte financiero en Yahoo Finance. Simplemente se van a Yahoo Finance y ponemos aquí la palabra Facebook o el ticker símbol FB para encontrar la información de Facebook. Y aquí simplemente nos podemos ir a Financials, donde directamente nos van a mandar a los estados financieros. Y aquí, como pueden apreciar, está la parte de Balance Sheet. Realmente yo prefiero utilizar los reportes trimestrales o anuales que está reportando la empresa, pero realmente Yahoo Finance te está mostrando exactamente la misma información. Y como pueden apreciar, es exactamente lo mismo. Aquí reportaron 159 mil millones en activos y nosotros podemos hacer la comparación en el reporte que Facebook hizo. Y es exactamente igual, 159 mil millones de dólares. Así que es completamente idéntico. Entonces vamos a trabajar directamente en el reporte anual que Facebook reportó. Como pueden observar aquí también, se muestra un comparativo de lo que sucedió entre el 2020 y el 2019. De esta manera tú puedes ver exactamente cómo estuvo fluctuando el negocio de Facebook, específicamente en este caso, para que veas exactamente cuánto incrementaron en su efectivo, en sus activos totales, si es que ellos estuvieron pagando deuda o tienen incluso más deuda anteriormente. Entonces es muy, muy sencillo y es muy útil que estén haciendo estas comparaciones y estén mostrando ambos resultados entre años. Entonces simplemente vamos a analizar lo más importante. Como pueden observar aquí, estamos en la parte de activos y estamos también en la parte de activos circulantes o a corto plazo. Aquí se hace un desglose, como ya mencionamos, de el efectivo o equivalentes de efectivo, que son prácticamente instrumentos financieros que son de corto plazo o tienen liquidez prácticamente inmediata. Entonces ellos simplemente pueden convertir o vender esos activos o esos instrumentos financieros y convertirlos inmediatamente en efectivo. También podemos ver aquí las inversiones que ellos tienen en distintos instrumentos, en la bolsa de valores o en otros instrumentos de deuda o corporativos. Entonces esto también es importante verlo porque ellos tienen inversiones en otras empresas o en otros negocios para que este dinero empiece a crecer aún más. También lo que podemos ver es esto, accounts receivable. Accounts receivable prácticamente son cuentas por cobrar en donde la empresa ya hizo una venta, prácticamente ya hizo un contrato, ya amarró una venta, pero a lo mejor no le han pagado por ese servicio o ese producto. No es dinero que lo tienen en efectivo, pero es dinero que muy rápidamente se puede convertir en efectivo porque a la compañía de Facebook le tienen que pagar este dinero en menos de un año. Y el último concepto prácticamente son gastos prepagados que Facebook ya hizo u otro tipo de activos. Entonces, como pueden observar, esto es el consolidado de los activos a corto plazo y nos da un total de 75 mil millones de dólares en activos a corto plazo. Esto es muchísimo, esto es impresionante. Realmente por eso me gusta tanto esta compañía, porque de hecho tiene una de las mejores hojas de balance en todo el mundo. Es impresionante. Y posterior a eso podemos ver exactamente cuáles son esos activos que pertenecen a la parte de activos fijos o a largo plazo. Primeramente podemos ver inversiones que son un poco más a largo plazo, pero también se consideran mucho. Podemos observar también que uno de los principales activos fijos o a largo plazo son esas propiedades, esas plantas y los equipos. Entonces aquí fácilmente podemos ver que tienen bastante dinero en equipo y esto les ayuda también para tener mucha estabilidad económica. El apartado de Intangible Assets, que prácticamente son activos intangibles, son aquellos que no son físicos, no los puedes tocar. No es como una computadora, no es como un producto que ellos van a estar vendiendo. Prácticamente activos intangibles vienen siendo más como el lado de patentes o derechos de autor que ellos tienen y estos pueden estar generando dinero con estos. Entonces son activos que están generando dinero, pero simplemente no son físicos. En el apartado de Goodwill podemos observar lo siguiente. Goodwill es prácticamente lo que la empresa, en este caso Facebook, piensa que es lo que vale esta empresa o lo que su marca vale en este momento. Este es un valor bastante subjetivo y muchas empresas pueden considerar distintos factores para darse un valor monetario, pero es como el dinero adicional o el bonus o el premium que las empresas tendrían que estar pagando en caso de que quisieran adquirir ciertos activos de Facebook o incluso comprar toda la empresa. Y finalmente podemos ver otros activos que no se mencionan así en específico, pero nosotros simplemente más abajo podríamos ver exactamente a qué se refieren esos otros activos. Y finalmente podemos ver ya que el total de todos sus activos es de 159 mil millones de dólares. Es una cantidad impresionante. Y si nosotros nos bajamos, podemos ir al apartado de pasivos y capital. Primeramente vamos a tener la parte de los pasivos, específicamente los pasivos a corto plazo o los pasivos circulantes. En este caso tenemos, como ya mencioné también, cuentas por pagar, accounts payable, que es dinero que Facebook tiene que pagar en menos de un año para pagar esa obligación que tiene con otra empresa, con un banco o con cualquier otra institución. Entonces este dinero que Facebook tiene que pagar, pero es relativamente poco a comparación de lo que Facebook está generando en dinero año con año. Y tienen un total de toda su deuda a corto plazo o circulante de tan solo 14 mil millones de dólares. Entonces, como pueden observar, la diferencia entre sus activos circulantes o a corto plazo a lo que vienen siendo todas sus deudas a corto plazo es una diferencia impresionante. Eso quiere decir que ellos simplemente pueden pagar o utilizar todo el dinero que ellos tienen para pagar su deuda a corto plazo y no tendrían ningún problema para hacerlo. Es la manera en que creo yo las empresas tienen que analizar toda su información y tienen que ser administradas, ya que entre más activos tengan, más dinero disponible ellos tengan, tienen mucha más liquidez. Entonces esto les ayuda enormemente. Y ya después de eso podemos observar otros tipos de obligaciones a largo plazo, lo que vienen siendo préstamos bancarios a largo plazo, algún otro tipo de arrendamiento a largo plazo y otro tipo de deudas. Así que todo el total de pasivos que ellos tienen es de 31 mil millones de dólares. Así que realmente es muy poca comparación de todos los activos que ellos tienen. Y finalmente nosotros podemos ver la sección de capital. Es esta sección. Entonces esta sección incluye todo el dinero que tanto inversionistas como instituciones han invertido directamente en Facebook por medio de la compra de sus acciones. Y esto le ayuda a Facebook a adquirir aún más capital y empezar a crecer su negocio para que éste siga siendo aún más redituable con el tiempo. Y también se considera lo que vienen siendo los retained earnings, que son prácticamente las utilidades retenidas por la empresa, una vez ya descontando lo que se le distribuyó o se le pagó a los inversionistas como dividendo. En el caso de Facebook, esta empresa no está pagando dividendo. Así que prácticamente todo lo que le queda a esta empresa como utilidad, lo están guardando, lo están reteniendo para que ésta utilice este dinero para seguir creciendo. Entonces esto realmente es muy importante entenderlo. Y como pueden observar, el total de todo su capital es de 128 mil millones de dólares. Si nosotros simplemente hacemos la suma de todo el capital que ellos tienen y adicionamos lo que viene siendo la deuda total, y nos va a dar obviamente ese total de 159 mil 316 millones de dólares. Entonces de esta manera tú puedes ver exactamente cómo está funcionando el negocio de Facebook. Y si ustedes fácilmente quieren ver exactamente cómo esta empresa está generando más dinero a comparación del 2019, simplemente pueden hacer un comparativo. En este caso, por ejemplo, generaron o tienen menos dinero que en el 2019. Lo que han estado haciendo mucho es empezar a pagar todas sus deudas. Entonces eso es muy bueno porque están utilizando el efectivo para pagar sus deudas. Entonces eso en mi opinión es mucho mejor. Es muy bueno porque quiere decir que la compañía, en este caso Facebook, está pagando sus deudas año con año de una manera excelente, de una manera muy, muy organizada y estructurada. Y esto le permite tener mucho menos riesgo. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar ciertas razones financieras o ciertas fórmulas para ver nada más exactamente cómo está en salud. Así que el primer análisis que vamos a hacer es el de liquidez. Y con este análisis lo que nos va a decir es cómo Facebook, en este caso, tiene esa capacidad de hacerle frente a todas sus obligaciones o deudas a corto plazo y seguir operando normalmente. El primero es la razón circulante o el current ratio en inglés, que este también nos puede decir cuánto más activos tienen a comparación o proporcionalmente a lo que tienen ellos de deuda. Entonces nos puede decir exactamente si tienen más activos que deuda o más deuda que activos. Entonces este caso es muy, muy sencilla. La fórmula y lo que tienes que hacer es dividir primeramente los activos circulantes entre el pasivo circulante o a corto plazo. De esta manera nos va a dar un número muy, muy interesante. Si nosotros tomamos todos los activos circulantes y lo dividimos entre los pasivos circulantes o a corto plazo, nos da este valor, nos da 5.05. Esto nos está diciendo que tiene 5 veces más efectivo o activos a corto plazo que su deuda. Entonces prácticamente podría pagar toda su deuda 5 veces antes de quedarse prácticamente sin efectivo. Entonces esto nos está diciendo que tiene muchísima fortaleza financiera y esto le puede hacer frente a cualquier tipo de obligación que se le pueda presentar a corto plazo sin ningún problema. Y finalmente la otra razón que nosotros podemos utilizar se le conoce como la prueba del ácido o Quick Ratio en inglés. Y este prácticamente lo que está considerando es cómo la empresa puede utilizar su efectivo o sus equivalentes de efectivo sin necesidad de utilizar o considerar todos sus inventarios para pagar todas sus obligaciones. Esto quiere decir que en este caso de Facebook probablemente no aplique ya que Facebook no tiene inventario, no tiene productos que esté vendiendo físicamente. Pero en el caso de que exista una empresa que tenga inventario o tenga producto que se tenga que vender en algún momento determinado nosotros vamos a estar quitando ese inventario para ver exactamente cuánto dinero en efectivo cuánto dinero líquido dispone esta empresa para pagar todas sus obligaciones. Entonces la fórmula es muy muy sencilla simplemente vamos a tomar lo que vienen siendo todos los activos a corto plazo le vamos a restar el inventario y eso lo vamos a dividir entre sus pasivos a corto plazo. Entonces en este caso no podemos hacer ese ejercicio pero realmente la fórmula es muy muy sencilla. Y finalmente para finalizar este vídeo el último análisis que vamos a hacer es el análisis de apalancamiento o solvencia y prácticamente estos análisis nos está diciendo cómo la empresa puede hacerle frente a sus obligaciones a largo plazo. La primera fórmula se le conoce como razón de apalancamiento y esta prácticamente es la deuda entre el capital Debt to Equity Ratio así se lo conoce en inglés. Entonces lo que vamos a estar comparando es cuánta deuda tiene esta empresa a comparación del capital y nos va a dar una muy buena idea de cuánto dinero esta está pidiendo prestado de manera de deuda o de obligación a comparación del dinero que ellos pueden obtener por otros medios ya sea por la bolsa de valores si es una empresa completamente pública o por el dinero que los mismos accionistas o los dueños o el propietario de esta empresa utilizó para financiarse. Entonces vamos a ver exactamente qué tan apalancada está esta empresa para hacer sus operaciones diarias. Ahora nos vamos a ir directamente a la sección de pasivos y capital y simplemente vamos a tomar en cuenta todos estos pasivos que son 31 mil millones de dólares los vamos a arrojar aquí en la calculadora y los vamos a dividir entre el total de su capital que cuenta. Entonces lo dividimos entre el capital y nos da aproximadamente 24. Entonces si nosotros lo multiplicamos por 100 para saber exactamente en porcentajes esto quiere decir que el 24% de todo el dinero que utiliza para financiarse y adquirir activos o generar más dinero es utilizado mediante deuda. Esto nos dice que solamente un cuarto de todo su dinero que utiliza está en pasivos. Esta empresa está utilizando mucho más capital de lo que está utilizando en pasivos o en deuda. Entonces esto quiere decir que su riesgo de entrar en un problema financiero es mucho menor. Y la última fórmula que vamos a estar utilizando es la fórmula Total Debt to Total Assets. Lo que nos va a estar diciendo es prácticamente cuánto es la proporción que tienen ellos de toda su deuda a todos sus pasivos a comparación de todos sus activos. Entonces simplemente si nosotros dividimos 31 mil millones de dólares que es toda su deuda y lo dividimos entre todos sus activos vamos a encontrar un valor de .19% o en este caso es un 19%. Esto nos está diciendo que un 20% aproximadamente de su deuda corresponde o es proporcional a toda su deuda. Así que creo yo que Facebook tiene un balanza general excepcional realmente es impresionante. Creo yo que este video fue muy muy útil para que empiecen a entender cómo funcionan estos estados financieros y cómo tú puedes utilizarlos para empezar a analizar empresas que tú estás interesado en comprar para que tú sepas exactamente si esta empresa es buena. Espero que este video les haya sido bastante útil. Si fue así considera suscribirte dale like a este video compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil y nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.